Comisario, otro episodio del fin de semana, incidentes a la salida del actual del boliche. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, mire, se vienen suscitando este tipo de incidentes, lamentablemente, todos los fines de semana, en donde los jóvenes, un poquito pasados de alcohol, por ahí quieren derimir sus diferencias al golpe de puños. Como yo le he dicho a usted en varias oportunidades, el personal policial de servicio allí, en primera instancia, intenta disuadir a estas personas y que sigan su rumbo, bueno, estarán en el boliche o se van a su domicilio. Cuando el consejo policial es oído, y más en este caso, que prácticamente se agarraron a golpe de puño, terminan aquí en la comisaría, donde se labran las correspondientes actuaciones por lesiones en ring. ¿Mayores de edad eran? En este caso particular, este fin de semana, se procedió al arresto preventivo de dos jóvenes, uno de 22 años, el otro de 20, y un menor de edad, también parte de la Trifúbica, con domicilio en Santa Clara de Buena Vista. ¿Con domicilio en dónde? Santa Clara de Buena Vista. ¿Los tres? No, no, el menor, menor de edad, un chico de 17 años. ¿Y los otros dos? Los otros dos con domicilio acá en San Carlos Centro. Uno en San Carlos Centro y el otro en San Carlos Centro. Bueno, ¿algo más, comisario, que quieras decir? No, no, por referente a este hecho no, y bueno, ya que le agradezco a usted me da la oportunidad para expresarme que este tipo de actitudes no lo vamos a permitir, así que aquel que tiene familiares, que tiene chicos, sobrinos, nietos, que le dé consejo, que vayan a divertirse y no buscar problemas porque van a terminar aquí en la comisaría. Bueno, muchas gracias. No, gracias a todos.